bienvenido a mi canal como es 2013 una vez mas con ustedes amigos y por pedido de algunos por la web tengo aca una batidora por la cual quiero enseñarles el mantenimiento y cuidado para su buen funcionamiento de la batidora de mano bueno estas son las mariposas estos van aca ya ustedes seguramente sabran estos van conectados ahi entonces muchos de nosotros a veces eh batimos para hacer cake que u otras cosas entonces este lo esforzamos mucho a la maquina y lo damos a lo máximo al funcionamiento y por lo tanto al hacer eso los engranajes que hacen girar la mariposa se desgastan y por lo tanto es necesario ah no hacerle funcionar hasta que se caliente sino eh darlo en la maxima velocidad porque es mejor que ponerlo en el uno o en el dos porque aca tiene uno dos tres cuatro cinco entonces hacerle trabajar en máxima velocidad eh internamente esta batidora lleva los engranajes aca estos engranajes son de plástico y por lo tanto el plástico tiende a ceder a desgastarse porque el engranaje eh al ser esforzado a través de la masa que va a batir entonces estos engranajes de plástico se desgasta y por lo tanto las mariposas ya no van a girar eh estos engranajes si venden pueden conseguirlo pero las bases que van aca en el engranaje a esta base como algún este seguidor me estaba mencionando que la base de su batidora se rompio y y y no hay otra solución de de solucionar este soldando con plástico mismo o haciendo otra base igualito pero de plástico este en este caso este motor tiene como base metálica y por lo tanto es difícil que se rompa el único que tiene plástico es este los engranajes bien ah entonces amigos quiero que ustedes este tomen en cuenta siempre que al hacer funcionar su batidora este lo hagan con cuidado para que no se desgaste los engranajes bueno esto por hoy será hasta otra ocasión y le voy a volver a armar que no se desgaste no se desgaste a la 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 le pues hay que salir de vamos qué Gracias. 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 Gracias.